Nadie más, nadie más y nada más Además de mí y mis cadenas Sabemos que yo no Fue una tarde cualquiera en que yo tomé la razón de repente Años después de haberme formado en mi madre y su vientre Mismo calor que hoy en día es fecha que sigue vigente Mismo calor por el cual yo le rindo tributo a mi gente Con talento se nace, el don se te da a los Recuerdos se hacen y se quedan atrás Dejo que pasen, al cabo que vivirán Pensaba de niño que solo en partidos tenía que luchar Creía divertido al salirme a la calle en la lluvia a brincar Ser el mejor, ¿quién diría que me fuera a importar? Soy todavía no me importa No me importa No me importa Oh, no me importa ¡Gracias! Dije al pastel que quería volar Quería volar Quería volar Perdí la esperanza y empecé a caminar Pero quería volar Mamá no quería que Pusiera mi atención aquí No me deje gobernar No me deje gobernar No Para cuando me di cuenta Ya no estaba allí Me tragaba a la calle Ya más la coría que el valor es el mío Y enfrentar mis detalles Cada nudo en mí es tu Cada mañana Hecho un enudo atrás Cada lágrima derramada Cada cicatriz Cada oración en aquellas veladas Cada una Cada balada Cada una Cada balada Gracias por ver el video. 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 Gracias.